¿Se sale de esta? Sí, por eso estamos acá. Nada de fácil en la vida, así que hay que pelearla. Es así, la vida es así. Yo decía, el técnico que está sin trabajo está viendo todos los equipos, y usted lo estaba viendo central, ¿no? Son muchas las cosas a corregir, es poco el tiempo que tiene, es bueno, es malo el material, ¿cómo lo define? Sí, el material siempre es bueno. Uno obviamente mira todo el fútbol, pero no pone la lupa en cierto equipo, porque no vilumbraba que iba a haber un cambio de entrenador en Central Córdoba. No me sorprendió, por eso uno tiene claro más o menos lo que quiere, y tratar de implementarlo lo antes posible. Obviamente que el tiempo, el poco tiempo no juega a favor de nosotros, porque a pesar de quizás corregir e intentar cosas fáciles, a veces cuesta que los pibes la puedan interpretar, ¿no? Pero hay que probar, hay que probar, hay que seguir, hay que insistir, que todo va a aparecer. Claro, tantos años en el fútbol, si hay una frase que es buena, es decir, cuando te acostumbras a perder. ¿Y eso es lo que puede pasar en Central? Sí, está pasando, lamentablemente, porque hoy nos hacen perder los detalles. Hay detalles que los estamos pagando caros, pero bueno, hay que trabajar día a día, y perfeccionar al jugador, creo yo, y así el equipo va a mejorar. Sí, después los jugadores tienen lo suficiente como para sacar a Central de este momento. Primero, esperemos que cierre el libro de pases, después ver cómo están los jugadores, cómo llegan. Es muy difícil a veces armar un equipo con dos jugadores que vienen de un parate de seis meses, ponerlos bien, lleva mucho tiempo, y sobre todo el riesgo de lesiones, que es lo que está pasando. El cambio de trabajo no es ni mejor ni peor, es distinto, y a veces se está pagando con algún tipo de lesión. Así que hay que tener tranquilidad en estos momentos y seguir apuntando a una mejora. Fue un partido parejo, donde entró una pelota entre cinco jugadores nuestros y nos hicieron el gol. Después tuvimos opciones, que eso me deja un poco tranquilo, a pesar de no ser tan prolijos, el equipo intenta llegar. En el primer tiempo tuvimos opciones ya desde la salida, desde el saque de salida, y en el segundo creo que pudimos haberlo empatado, pero hay que seguir mejorando mucho. Estamos hablando, sí, estamos hablando con los dirigentes, sé que están haciendo un esfuerzo importante. No es un libro de pases fácil, porque no hay jugadores disponibles, y obviamente los equipos que competimos ahí abajo no te prestan ningún jugador. Así que bueno, la primera misión es mejorar los que tenemos, y a partir de ahí, si los que vienen nos potencian, sería bienvenido. Gracias.